Ay, hombre Ay, con Madre y Bandaza, Chiqui Barros y Coquito Maya Aquí nos quedamos para siempre Ay, cada quien tiene en la vida su cuarto de hora Que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante Es un momento de buena suerte que uno lo adora Es mi momento, ese es mi estrella y voy pa'lante Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente cree en mí Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor Ay, si siembro una semilla, nace Si canto una canción, la pego Yo soy la calidad, la clase Yo soy la novedad, si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Esa es mi estrella, que buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Tanto luchá y luchá Me quieren acabar Pero no han podido Dios bendito Yo le río a la vida Me río al amor Ay, hombre, mi Dios cambia Lleno de bendición Por todo esto tiempo Yo escribí de mi cariño, mi propia historia Y en el camino, nace el amor que va creciendo Entre tormentos, necesidades, nació mi gloria Con puño y letra, con mi sudor voy escribiendo Y yo soy esa nota sublime, que canta y que sueña un querer Y no importa si es lunes, si es martes, yo sé lo que quiero tener Y yo soy esa abeja del campo, que siempre persigue una flor Quien cultiva la miel en su canto, pa' darle comer a su amor A mi muchachito Ay, si siembro una semilla, nace Si canto una canción, la pego Yo soy la calidad, la clase Yo soy la novedad, si llego Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar Esa es mi estrella, que buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre Para ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente cree en mí Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor Si tengo un tropezón con elegancia, pa' mi un fracaso es ganancia Ay, por eso yo soy como soy, el amigo de siempre Para ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor Ay, hombre